Música Señores y señores, vamos a hacer una cosa Al telecto de acá, yo quisiera que les regaláramos un aplauso Bien fuerte, a través de la organización de la Junta, fuerte, 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 fuerte Regálenme un aplauso para Alex Vargas, fuerte, fuerte, fuerte Para la banda de Televisa, fuerte, 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 fuerte Para todos ustedes, fuerte, fuerte Y el aplauso más grande para Jesucristo Dice así Señor, ¿sá que es el foco del bolsillo? Me dijo la señorita cuando bailaba a pello Mi mamá está mirando donde se vuelca a tu la boca Me hace señal con las manos cuando bailaba a esa palabra Señor, ¿sá que es el foco del bolsillo? Me dijo la señorita cuando bailaba a pello Y no me está mirando donde se vuelca a tu la boca Me hace señal con las manos cuando bailaba a esa palabra Cuál foco, cuál foco Cuál foco, si a salvo al que no traigo el foco Cuál foco, cuál foco Cuál foco, si eso se te quedó en el cerro de la cruz Arriba, arriba, arriba